Ahora que estamos en la onda de la bailo terapia, todo el mundo relajarse, cuello, todo el mundo, hombros, estiren las manos, relajen los dedos, relajen los dedos, sienten que la energía fluya. Ahora vamos a hacer un experimento de clonación masiva. Aplausos. 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 Quiero jugar a ser Dios, quiero jugar a ser Dios. Quiero jugar a ser Dios, quiero jugar a ser Dios.